Durante años han utilizado un terreno como punto de encuentro de los vecinos. Edificaron una pequeña sede que es el lugar de reunión para ellos. Pero al no tener derecho sobre la propiedad, no pueden postular a ningún tipo de proyecto que los ayude. Algo que tras la legalización del traspaso de propiedad, será historia. Bueno, para nosotros igual es súper agradable saber que ya vamos a tener nuestro recinto para nuestras áreas verdes, para nuestra copa de agua. Porque realmente nos hace falta un espacio para la comunidad. Igual agradecer al alcalde, agradecer al departamento jurídico, agradecer a las personas que nos donaron el sitio para nosotros poder hacer todo este trámite y que salga todo bien. Tener directivas vigentes o contar con un espacio propio son algunos de los requisitos que al no estar al día terminan frenando cualquier iniciativa en busca de un bienestar común de los vecinos. Por lo que el municipio de San Javirino optó por poner fin a este inconveniente que afectó por años a estas personas. Ya llevan muchos años ocupando un terreno que no está regularizado y que ellos pretenden hoy día para poder continuar con todos sus procesos de financiamiento, de buscar fuentes de financiamiento para poder crecer y mantener a todas. Los vecinos, ¿verdad?, inclusivamente para poder ayudarse con ello. Acompaño a la presidenta de la Junta de Vecinos entregando esta documentación. Sector rural de la comuna, pero que destaca por la activa participación de sus vecinos que se espera potenciar cuando el traspaso esté ya inscrito. Con ello les va a permitir, ¿verdad?, tener ya en propiedad, ¿verdad?, y poder ellos como Junta Vecinal poder proyectarse y poder tener también fuentes de financiamiento. Así que ha sido una mañana bastante productiva para ellos. Santa María Rural necesitaba desde muchos años esta ayuda y hoy día la estamos formalizando, entregando la documentación. Esta no es la única Junta de Vecinos que se encuentra en esta situación, pero sí es una de las primeras a las cuales se logra darles una solución con esta firma de entrega de terreno ante el servicio de bienes nacionales. Bueno, lo importante de la regularización por bienes nacionales es que, en definitiva, ellos van al término de este trámite, van a tener su título de dominio que les va a permitir realizar cualquier trámite como un propietario más. Entonces, es un reconocimiento al tiempo que ellos han poseído de buena fe este terreno como Junta de Vecinos. Y el trámite aproximadamente debería durar entre seis meses o un año aproximadamente. El inicio de una nueva etapa para estos vecinos que de alguna manera ahora serán dueños del lugar donde se emplaza su sede vecinal y donde podrán soñar nuevos proyectos para su comunidad.